Informar de primera mano como portavoz del Grupo Liberal en materia de transporte y turismo sobre el impacto que puede sufrir el puerto de Algeciras en relación a las medidas que el Parlamento Europeo tiene previsto poner en marcha acerca de las nuevas políticas de tasas de emisión de CO2. Este es el objetivo de la visita del eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá, quien ha explicado que comparte la preocupación y amenaza que supone esta propuesta legislativa de la Comisión Europea para el puerto algecireño, si únicamente se graban a los buques de Europa y se desvía este tráfico marítimo donde no se aplican estas tasas de CO2 como el puerto de Tangermet. Por todo ello, el eurodiputado de Ciudadanos ha registrado en la Comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo una batería de 30 enmiendas a la propuesta legislativa de la Comisión Europea, entre las que incluye que se adopte un sistema internacional de control y pago de emisiones para que no paguen solo los buques europeos. Nosotros hemos presentado una batería de más de 30 enmiendas, alguna de las cuales trabajada directamente, repito, con la Cámara de Comercio y con la Autoridad Portuaria que van relacionadas en dos sentidos básicamente. Uno, en primer lugar, evitar ese sobrecoste de manera que actualmente, si esos impuestos se producen, el buque que entra, hagámonos nosotros la imagen. El buque que entra por la puerta del Estrecho de Gibraltar, si gira a babor a la izquierda y llega al Jazeera, tendrá que pagar una serie de impuestos que le hemos obligado a hacer algunos políticos europeos con la connivencia del gobierno de Sánchez. En lugar de si va a la derecha a Estribor, irá a Tangermet donde no pagará ni un solo céntimo de euros de impuestos. Es decir, afecta directamente a nuestra competitividad. Y no porque Tangermet lo está haciendo mejor que nosotros, sino todo lo contrario. Porque además el puerto de Algeciras es un referente mundial y pese a la gestión y la buena praxis en todo el tema logístico, serán algunos políticos europeos y españoles los que evitarán que ese barco llegue a un puerto de Algeciras y sobre todo que las inversiones que ahora mismo se tendrían que estar haciendo aquí, se están haciendo en Tangermet. Otra de las propuestas presentadas por Bauzá contempla una bonificación para buques que operen entre continentes con largas distancias e incentive a los buques a parar en puertos de la Unión Europea como el de Algeciras. Gracias por ver el video.